¡Soldados! Ya lo saben, su único y principal objetivo es acabar con todo aquel fanboy que se encuentra en su camino Necesitamos limpiar esta tierra de gente tóxica, así que ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya escucharon amigos! ¡A por ellos! ¡Vamos sobre ellos! Aquí yo voy a abrir esta puerta, vamos a ver quién está detrás de esta puerta ¡No hay nadie! ¡Despejado! ¡Podemos pasar! A ver, dejen abro esta otra puerta, aquí pueden estar las ratillas ¡No, no hay nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Ah! ¡Manten mi ubicación, por favor! ¡Sí! ¡Ubicación, salte y tal! ¡Por favor, ayúdenme! Ok, ¿me dices que alguien está cayendo por aquí? Voy a buscarlo A ver, el primer fanboy, ¡este huele a Nintendero! ¡Huele a Nintendero! ¡Toma! Esos que dicen que Kirby cuesta 60 dólares, ¡está muy mal! Es un juego indie, así que vamos a acabar con todos ellos para que dejen de replicar esas tonterías ¡Toma ese otro! Que dice Halo, que es el mejor chuler del mundo ¡Y eso está equivocado! ¡Hay que acabar con ellos! Vamos a ver con quién más nos encontramos A ver, ¿dónde está ese? ¡Sí! ¡El mayor amante de Kojima va contigo! ¡Va contigo! Ok, aquí está el que dices que Death Strand iba a ser exclusivo de PlayStation ¡Vamos a acabar con él! ¡Vamos a acabar por él con Mentiroso! A ver, que se asome, que se asome Vamos aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡No le puedo dar! ¡No le puedo dar! Es que los fans de Kojima son muy difícil de dar A ver, lo tenemos aquí, tiene que subir ¡No sube, señor! ¡No sube, señor! Díganme, por favor, ¿dónde está? No lo alcanzo a ver ¡Allá cómo están los demás! ¡Hay una gran oleada de fanboy, pero estamos resistiendo! Ok, sigan resistiendo, hay que acabar con todos ¡Hay que acabar con todos! A ver, ¿dónde está? No, no, no puedo, señor, no puedo Déjame, me dice que está subiendo Me dice que está subiendo, a ver, ¿por dónde viene? No, 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 no hay nadie, señor Creo que se está equivocando el edificio Por favor, ocupo un helicóptero ¡Que me ayuden con un helicóptero! ¡Que tengo que acabar con otro fanboy para el helicóptero! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Toma! Es el que dice que Uncharted es mejor que todos los videojuegos del mundo ¡Y ni siquiera lo compran! ¡Toma! Ese que dice que God of War es mejor que Gears of War ¡Hay que acabar con todos ellos! ¿Y en el baño? ¿Qué tenemos en el baño? ¡No, no, no, no! Nadie ha hecho sus necesidades Hay que escondernos un poquito ¡Aquí lo tenemos! ¡Toma eso! El que dice que Mario Kart es mejor que Crash Team Racing ¡Hacia atrás, muchachos! ¡No digas mentiras! Tenemos que acabar con todo ese tipo de personas A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el que dice que The Witcher 3 se ve excelente? ¡Nintendo Switch! ¡Toma eso! ¡En la pura patrulla le di! A ver ¡Aquí mándenme! ¡Hay que acabar con todos ahí, por favor! ¡No hemos perdido! ¡No hemos perdido! ¡Toma eso! ¡Exboxer! ¡Que dice que tiene los mejores exclusivos! ¡Y ni siquiera tiene exclusivos! ¡Todos están en PC! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Hay que quemarlos a todos! ¡Tomen eso! Aunque no le di a nadie Pero vamos a ver No hay que salir de aquí Es que aquí están todas las ranas ¡Toma eso! ¡Uno! ¡Dos por uno! ¡Muy bien! Estamos acabando con todo, señores Estamos limpiando ¿Cómo están todos allá? Mis compañeros están teniendo muchas dificultades Con todos los fanboys de Max Pero tú lo estás haciendo muy bien Muchas gracias, señor Muchas gracias Es que cuando me dicen que la misión es acabar con todos los fanboys ¡Tenemos que acabar con todos ellos! A ver, hay que esperarlo aquí No es que estemos campeando Es que hay que acabar con toda esa plaga Vamos a pararnos un poquito ¿Dónde está? No viene nadie No viene nadie Acá despejado, señores Despejado Nadie se quiere meter aquí Porque el que se mete Sale huyendo Sale aquí Con las patas arriba A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí lo tengo! ¡Lo tenemos! ¡No le pude dar! ¡No le pude dar! Aquí viene hacia conmigo ¡Viene hacia conmigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde está? Aquí tengo refuerzo ¡Tengo refuerzo, señor! Aquí van a subir ahorita Lo voy a esperar Se escuchan sus pasos Se escuchan sus pasos Se me avienta una granada No van a poder contra mí No van a poder contra mí ¡Toma eso! El que dice que Gears of War Tiene las mejores campañas Que los juegos de Playstation ¡No sean mentirosos, señor! Por favor Hay que acabar con ellos Con el helicóptero Así dígame ¿Cómo está todo en el helicóptero? Aquí reportándome Desde las alturas, señor Tenemos que acabar con todos Usted dígame con quién Aquí tenemos Sony Tenemos Nintendo Y tenemos Xbox ¿Con quién quiere que acabe? ¿Con todos? Ok Vamos a acabar con todos Vamos a acabar con todos aquellos Que dicen Que The Last of Us Era un mal videojuego Y no ser envidiosos, Xboxer Nada más porque ustedes No tienen nada así Nada más porque No pueden tener a Langway Y porque Quantum Ray Salió siendo Una porquería A ver, ¿dónde están? También tengo que acabar Con los Sonyers Ajá ¿Sí? Con todos aquellos Que decían que qué Ajá Que Zag Boy Era mejor que Mario Hay que acabar con ellos Ni siquiera Zag Boy existe Ya no existe A todos aquellos Que dicen que Las mascotas de Playstation Son mejor Y ya ni siquiera Tienen mascotas Muy bien señores ¿Dónde están Todos aquellos Que dijeron Que la retrocompatibilidad Era bala? Nada más porque Playstation No la tiene Hay que acabar con ellos Hay que acabar Con todo ese tipo de ratas Con todo ese tipo de mentirosos Tengo que bajar señor ¿Pero cómo que voy a bajar? Si aquí estoy muy bien Estoy acabando con todos Sondado Si yo le digo que baje Es porque baje Carajo Así que baje Disculpenme señor Pero estoy escuchando pasos Viene por aquí Lo estoy escuchando Tengo que bajar un poco Es que va a ser muy arriesgado señor Ahí está No me hagan bajar Es que tengo que quedarme aquí señor Estoy acabando con todos Por favor Sondado Si yo le digo que baje Es porque baje Carajo Así que baje Voy a tener que bajar Disculpenme Aquí tengo ya compañeros Los compañeros me están apoyando ¿Dónde están? Ahí está el salchichón Lo tengo Lo tengo señor Muy bien Estoy acabando con todo señor Por favor No me haga bajar No me haga bajar Lo estoy haciendo muy Pero muy bien Tengo las mejores rachas Que jamás haya pensado Toma Toma Eso lo tengo Me lo van a ganar Me lo van a ganar señor Pero todo queda en equipo Todo Hola señor Aquí estoy de nuevo Ya fui a la enfermería Estoy de nuevo Para seguir matando A todos aquellos Que sean Uno fanboy Hay que acabar con ellos Hay que erradicarlos De aquí del mundo ¿Dónde están los otros? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Muy bien señor Como ya es costumbre He bajado a otro Así que ustedes tranquilos Tranquilos Todo está de perfecta Está en perfectas maravillas ¿Dónde están los demás señor? Perdón Es que estoy hablando mucho Y a veces no sé Qué tonterías estoy diciendo Pero lo que sí sé Es que tengo que acabar Con todos los fans de Kojima Con todos aquellos Que dicen que Dead Stranding Es de 10 Cuando realmente sabemos Que no es de 10 Hay que acabar con todos ellos Que dicen Que ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señor! ¡Me han dado! Pero ¡Allá voy de vuelta! ¡Allá voy de vuelta señor! Muy bien Sí, sí Soy su mejor soldado Recuerden Voy a acabar con todos Esto no se acaba Hasta que se acaba señor Así que tengo que Raticar a todos ¡Oh! ¡Oh señor! ¡Discúlpeme! Estoy fallando mucho Es que al ser el que Ha hecho más bajas Todos vienen en busca de mí A ver, a ver Tengo que acabar No pueden vencerme Esos fanboys No me pueden vencer A ver, a ver ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Quiero, necesito Necesito acabar con ellos No me pueden Lo veo Lo veo Lo veo Está atrás del camión ese ¡Ay, aquí viene otro! ¡Toma eso! Muy bien Lo tenemos señor No se preocupe Todo esto está acabado Está finiquitado Los fanboys van a desaparecer del mundo ¡Ay, señor! Esa sí no la vi ¡Ay, mamita! Esa sí me dolió Vamos a por ellos Ahí pasó una rata Yo creo que es un Xboxer O un fanboy de Playstation A ver, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están? Los tenemos No tenemos señor No se preocupe Por aquí voy a subir Yo en los lugares cerrados señor Me manifiesto mejor Lo hago mejor A ver, ¿dónde están estos? Tengo que acabar con ellos Aquí no, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Hay que ir por ellos Por favor, ¿qué está pasando? Muy bien amigo Muy buena baja ¿Dónde está el otro? Tengo que acabar con ellos ¡Ay, cuidadito! Cuidadito señores ¡Cuidadito! ¡Ay, ya, ya, ya! Cuidadito Hay que ir por acá, por acá Señor, por favor, ayúdenme No estoy viendo a nadie Ocupo apoyo aéreo Ocupo apoyo aéreo Díganme, ¿dónde están? ¡Ah, señores! No me dijeron a tiempo ¿Por qué no me dijeron que venía? Estoy ocupando apoyo aéreo Por favor, ayúdenme Soldado No podemos estar resolucionando la vida Ok, se la voy a pasar Aquí lo tengo, lo tengo señor Muy, muy bien No le pude dar, no le pude dar Ahí viene otro ¡Ay, cuidadito, cuidadito! Señor Yo creo que esto ya va a terminar No, creo que se está poniendo la cosa muy fea Están saliendo todo tipo de fanboys Están diciendo que los del Game Pass es gratis cuando no es gratis Y que aquí están apareciendo los fanboys de Playstation Que dicen que no les cobran por jugar Fortnite Y a los de Xbox sí Y a los de Nintendo no Y que Nintendo está cobrando por jugar online Cuando eso no debería de pasar Cuando Nintendo tiene una de las peores ¡Ay, ay, ay, ay! Me mató un fanboy de Nintendo Que dice que el online de Nintendo Sí es justificable que se pase Que se pague, perdón Pero esto no va a ser Tengo que acabar con ellos No pueden decir esas ponterías Esto ya va a terminar, señor Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Toma eso! Tengo, necesito otro Ya acabé con los de Nintendo Ya acabé con los de Playstation Me falta uno de Xbox Me falta este de Xbox ¡Toma eso! Y ahora sí hemos erradicado, señor Espero que esto ¡Ugh! ¡Ah! Disculpenme, señor Ahora sí Vamos allá Bien, bien, bien Lo tenemos, lo tenemos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Falta uno, falta uno Vamos a acabar, señor Con esto Vamos a acabar ya ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Tenemos que acabar con ellos Hay que quemarlos vivos ¡Ah! ¡Toma eso! Bueno, señor Nos reportamos a la base Espero este video les haya gustado ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!